Mi nombre es Facundo Batista y esta charla está pensada para que salgan de acá teniendo bastante más en claro qué es un licode, que si nunca se le pusieron a pensar. En general, todos nos enfrentamos por un licode alguna vez y en ese momento no lo entendíamos y es muy fácil de entender el licode una vez que lo entendimos. El tema es que es muy difícil de entender el licode si por ahí no te lo explican de alguna manera que lo termines de entender. Entonces como que si siempre te enfrentas con los problemas vas cambiando código a las A hasta que de repente alta y después cuando crees que tenemos el mismo problema repetís el proceso indefinidamente. Entonces, ¿qué es un licode? Lo primero que tenemos que entender es que un licode es nada más que un estándar. Es una convención que definimos nosotros un conjunto de humanos y dijimos, bueno, vamos a escribir acá en unas paginitas un montón de información. Tomamos todas esa convención y cuando hablamos un licode la otra persona habla un licode y no podemos entender sin ningún problema. Pero no es más que eso, son documentos que están en un sitio que se llama licode.org y que supongo que cada tanto un montón de gente se juntará y dirá, esto está bien, esto está mal, lo tenemos que cambiar. Pero para nosotros lo que consumimos el estándar es un montón de documentación que está ahí. En general los lenguajes de programación tienen formas de ayudarlo para trabajar con esas convenciones. Lo más importante de ese estándar son las planillas que nos cuentan o nos dan información a ciertas características. ¿Cómo interpretamos esa información? El punto de entrada a toda la información del licode, que normalmente no tenemos que procesar demasiado nosotros, es... El punto de entrada para trabajar si nosotros queremos ir a acceder a esa convención es un codechart. Un codechart es una planilla de códigos, es una tabla, si nosotros vamos así que está en formato PDF, donde nos da información de caracteres, de todos los caracteres únicos. O sea, hay un montón de tablas, en general uno si entra al sitio puede buscar y dice, bueno, no sé. Por ejemplo, uno tiene la tabla de Basic Latin, donde tenemos los caracteres que se utilizan en los idiomas derivados del latín, los caracteres más utilizados en los caracteres más utilizados en los lenguajes derivados del latín. Y es una tabla, o sea, columnas y fijas, una tabla. Y tenemos un numerito en general que podemos acceder a ese número, a esa información. Pero tenemos un montón de tablas, si, que eso, tenemos la tabla de Latin1, que son los caracteres menos normales de los lenguajes derivados del latín, también tenemos, dice, un codechart para los caracteres que se utilizan en el griego, runas, y hay un montón de información, un montón de caracteres de un montón de lenguajes que nosotros, yo no sé ni identificar. Cada cuadradito de eso nos da determinada información sobre un carácter. Ese carácter tenemos, en general, un grifo que es, como se llama, el dibujito del carácter. Eso es una información que nos dan de referencia, no es obligación. Por ejemplo, este es el grifo que el standard Unicode nos da para pi. Claramente es un pi, pero cualquiera que diseñe font puede hacerlo totalmente distinto, pero tiene que parecerse más o menos a un pi. Nos dice como se llama, esta letra se llama Greek Small Letter Pi, que es el nombre oficial de mayúscula y en inglés de ese carácter. Nos da un número, que muchas veces es más fácil trabajar con el número que con el nombre, en este caso el número del pi en hexa es 0130, y nos da un montón de información adicional a esos caracteres, que algunos caracteres tienen información adicional y otros no. Por ejemplo, para pi, ese Unicode nos dice que es una bastante mala forma. ¿Cómo trabajamos nosotros con ese bloque básico que es el carácter Unicode desde Python? Lo primero que tenemos que entender en Unicode, en Python, es que Python 2, toda la serie de Python 2, 2.5, 2.6, 2.7, toda, maneja dos tipos de strings. Cuando, los strings obviamente se delimitan con comillas, cuando el string adelante tiene una letra U, eso es una cadena Unicode. Y es muy diferente cuando no tiene la U adelante. Cuando no tiene la U adelante, lo que tenemos es una cadena de bytes, que son bytes, bytes, colección de 8 bits, cada carácter va a ser un byte, bytes. Python tiene 20 monedas de años, hace 20 años Unicode no existía, las cadenas se dan todas bytes, entonces, después cuando aparece Unicode y dijeron, uy, cómo emparchamos esto, le metieron un agua adelante. Entonces, hay que siempre, cuando uno está manejando Unicode, tener ese detalle cuando uno mira el code. Cuando uno define una cadena Unicode, uno puede adelante, adentro, perdón, ponerle un barra invertida U y poner el número del carácter Unicode que uno quiera representar. Es una forma, es una forma de meter código Unicode en un programa. Entonces, por ejemplo, nosotros ponemos 0, 13, 0, y fíjense que este es el número que usa del carácter pi, esto nos da una cadena, este pi es una cadena Unicode que de largo tiene 1, porque lo único que tiene adentro es un pi. Además, si hacemos print, pi, vamos a ver que nos dibuja un pi. Nosotros tranquilamente, en vez de hacer esto, podríamos apretar la tecla del pi, y que en vez de poner un barra en un par, repetida U, 0, 13, 0, ponemos el pi, pero mi computadora no tiene, la pi, entonces, yo le di ponerlo de esa manera. Acá, por ejemplo, lo que hice fue, una vez te imprimí, copié, te quedé ahí, y esto es exactamente, hacer esto es exactamente lo mismo que hacer eso. Lo que pasa es que, para poner yo la n, uno es fácil porque tiene la n, y poner la n y ya está. Para poner caracteres históricas, a veces tenemos esas caracteres, la forma es utilizando los números, poniendo barra boca del n. Entonces, acá, de esta manera o de esta manera, yo estoy construyendo caracteres o cadenas únicos, ¿sí? Ahora, es muy lindo lo que yo hice ahí, pero normalmente, cuando uno hace un programa, la primera complicación que se encuentra con Nicod, es que uno tiene que persistir la información del programa, o convertirlas a bytes para transmitirlos, ¿sí? O sea, nosotros tenemos Unicode en nuestro programa, como un objeto Unicode, pero lo tenemos que mandar a través de la red. A través de la red, lo único que viajan son bits. Entonces, tenemos que convertir ese objeto Unicode a bits. Eso se llama señalizar la información. En la terminología de Unicode, nosotros tenemos que codificar ese objeto Unicode y transformarlo en bits. En general, los verbos en inglés son encode y decode, y muchas veces utilizamos y transformamos mal la palabra en inglés, y decimos encodear y decodear, pero bueno. Codificar o encodear, que es convertir un carácter Unicode en bits. Y agarramos el carácter Unicode y lo codificamos en bits. Después, obviamente, tenemos que hacer el proceso inverso, que es decodificar de esa cadena de bits al objeto Unicode. Estas dos acciones son las más importantes y las más problemáticas cuando nosotros trabajamos con Unicode. Y siempre que trabajamos con Unicode tenemos que tener en cuenta esta filmina. Esta filmina es la que a ustedes les va a resolver el 90% de los problemas que tienen con Unicode. La agarran, la bajan, la imprimen, la pegan al lado de su espectorio, y la miran cuando tengan un problema Unicode, la piensan y solucionan su problema Unicode en 15 segundos. Y así el primer año. Después, el segundo año se la cuesta. Entonces, de carácter Unicode para pasar a bits, lo que hay que hacer es la operación en unicode. Y si ustedes tienen bits, que es la cadena de bytes sin la U adelante, para pasarla a caracteres Unicode, que es con la U adelante, tienen que hacerle el decode. ¿Está bien? Si ustedes tienen bits y hacen el code, lo están haciendo mal. Y si ustedes tienen el code y hacen el code, lo están haciendo mal. ¿Está bien? Esto, por eso. Si ustedes tienen la M. Ah, perdón, sí. Y hacen el code, lo están haciendo mal. Esto es muy importante. Ahora, ¿por qué se nos complica la vía? ¿Por qué necesitamos codificarlo? ¿Por qué no hay una forma estándar de codificarlo y que hace una sola manera y que funcione fácilmente? Principalmente porque esto, Unicode nació de forma orgánica. Al principio, había un montón de formas de lidiar con el problema y cuando Unicode salió, salió ya con distintos estándares para codificar. En general, el problema de codificar la información para persistirla, para transmitirla en la forma real, el problema no es nuevo. Entonces, ese problema existe en otros ámbitos de la comunicación. Por ejemplo, con los números. Los números negativos, ustedes tienen el menos 3 como objeto. Python es un menos 3. Y si ustedes quieren convertir ese menos 3 a bits, hay distintas formas de hacerlo. En general, lo mismo pasa con los puntos flotantes. En general, no nos chocamos conjunto con este problema en los números, por ejemplo, menos que hagamos cosas de bajo nivel. Si alguno por acá programó microcontroladores o CPU muy a mano, por ejemplo, ver cómo codificar números negativos para procesarlos es tarea del día a día. Bueno, nosotros zafamos esto a nivel de programación de alto nivel, pero nos pasa lo mismo con Unicode. Entonces, la única forma de pasar de Unicode a bits es agarrar y construir ciertas reglas que a nosotros nos digan, bueno, si tenés este objeto, aplicás esta regla, esta regla, tenés esta cadena de bits. Y después, con la regla inversa, agarrás la cadena de bits, aplicás regla, 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 y nos queda el Unicode del otro lado. Obviamente, esas reglas las hace el lenguaje automáticamente. El problema es que tenemos varios conjuntos de reglas. Esos conjuntos de reglas son las codificaciones Unicode. Cuando nosotros hablamos de API, hablamos de Latin1, hablamos de TF8, esas son distintas codificaciones Unicode. Lo único que son, son reglas para pasar de Unicode a bits y de bits a Unicode. Hay un gran problema, que si uno lo explica, si es trivial, pero que es otro de los principales problemas Unicode, es que si yo tengo un objeto Unicode y aplico regla, regla, regla para tener los bits, la única forma de pasar después de bits al mismo objeto Unicode es aplicar la regla inversa correspondiente a la regla que aplique antes. No puedo aplicar cualquier otra regla, es obvio, se cae de maduro. Pero normalmente todos los problemas son porque codifico la cosa en un TF8 y vos la lees en Latin1 y decís esta porquería, se ve todo feo, me sale el acento como la A con circulito, ¿entendés? ¿Y por qué? Porque yo tenía la base en Latin1, pero el programa que usa el web server está hecho en PHP, que no sabe Unicode, entonces qué sé yo, lo está en el centro en un TF8, pero lo sirve en un HTML que no tiene header y el Firefox lo interpreta, va solo a saber cómo y se ve una porquería, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque en esos caminos se está codificando la información con una serie de reglas y se está decodificando con otra. Acá vemos un ejemplo donde al del mismo objeto Unicode nosotros utilizamos distintas reglas para codificar y lo que tenemos son secuencias de bytes distintas. Acá vemos lo que yo les decía antes también, que la U adelante es un objeto Unicode y cuando nosotros aplicamos la operación Unicode al objeto Unicode lo que tenemos es una cadena de bytes. A los que no están acostumbrados van a haber valores de bytes como los strings, adentro, recuerden que en una cadena de bytes, si ustedes tienen barra invertida x, lo que es la forma de escribir el valor del byte. Esto es un objeto, es un byte con el valor f1 en x. Entonces, fíjense, yo tengo la n, la codifico con la t1, tengo un byte. La codifico con un f8, tengo dos bytes. La codifico con un f17, tengo cuatro bytes. Yo puedo agarrar cualquiera de estas cadenas de bytes y volver a tener la n original, pero lo único que tengo que hacer es aplicar la misma regla. Entonces, yo para pasar esto a la n nuevo, tengo que utilizar el f16. Obviamente, si utilizo la t1, va a levantar f1. Bien. Tengo varios. ¿Cuál uso? Hay muchos. Los más usados son estos tres que yo les voy a mencionar. La t1 es por ahí el que más extendido está fuera del mundo Linux. La t1, muchos programas utilizan la t1, que es el default en Windows. Y tiene un gran problema que es importantísimo. Que es que utiliza siempre un byte para la codificación. Si utilizo un byte para la codificación, ¿cuántos caracteres puedo tener máximo en la t1? Dos a la ocho. O sea, puedo tener solamente 256 caracteres en la t1. Eso quiere decir que si yo hago mi programa y mi sistema y trabajo con Latin1, y de repente necesito incluir caracteres que no están adentro de esos 256, mi programa se rompe. No anda. O sea, va, se rompe. Por ahí empieza a ver fruta que yo tengo un sistema de registración en un hospital y andaba todo bien hasta venir un alemán que tiene una letra rara que no está en esos 256 y a ese alemán le ponen el asterisco, le ponen lo que como corresponde y bueno. Porque no soporta todo. Recuerden que el estándar unicode tiene más de 100.000 caracteres. Y eso es el estándar abierto. Se van agregando caracteres. Después tenemos un Tf16, que parece el otro extremo. Un Tf16 utiliza siempre cuatro caracteres para cada... No, bien. Un Tf16 utiliza cuatro caracteres, pero puede utilizar más. Esa es una gran diferencia, una diferencia importante entre un Tf16 y otro que es muy parecido que se llama UCS2. UCS2 utiliza siempre dos bytes y puede codificar solamente hasta 65.536 caracteres. Que en general cubre todo lo que usamos normalmente. O sea, para ahí no podés escribir en clínico, no sé. Y bueno, pero hay gente que lo necesita. Un Tf16 utiliza como mínimo cuatro bytes, pero puede ser extensible. El problema de eso es que... Va, es un problema. Nosotros escribimos en castellano. La gran mayoría de nuestras letras entran en los primeros 127 caracteres de todos los estándares que son todos los primeros 127 caracteres. Son iguales porque era de cuando... Porque son el ASCII. El ASCII es un estándar, como estos que estamos viendo, de 7 bits que tiene hasta 127 caracteres. Menos los 16 primeros del control, pero bueno. Esos, nosotros, nuestros caracteres, que son la A minúscula, está ahí adentro. Entonces nosotros, incluso para esos caracteres vamos a tener que utilizar cuatro bytes. Lo cual es un desperdicio de espacio en nuestro caso. Para los chinos, donde todos los caracteres le caen en cuatro bytes, no es un desperdicio de espacio. Mucha vez, y UTF-16, como UCC-2 se utiliza mucho en los sitios más orientales. Porque no tienen el problema del desperdicio. Yo a mi el que me gusta recomendar y a mi el que me gusta utilizar es UTF-8. ¿Por qué UTF-8? Primero porque es el estándar Linux. Todo Linux es muy cuadradito y todas las distintas capas de terminal, de file system, todos utilizan UTF-8, con lo cual en general no tenemos problema, antes de todo bien control. Soporta todo el espacio unicode, porque igual que UTF-16 es extensible. Fíjense, por ejemplo, que si yo quiero codificar la K en UTF-8, yo tengo un byte. El punto me representa ese byte con la letra K porque se parla del byte. ¿Por qué? Porque K está adentro de aquí en 7 bits. Si yo quiero representar una letra como Eñe, que también la utilizamos nosotros, que es un poco más rara, ya utiliza dos bytes. Si yo quiero utilizar, por ejemplo, un código, un carácter coreano, creo que es eso, ¿sabe el método? ¿Sí? ¿Hay que ser coreano? Bueno. ¿Qué es? Seco. Está bien. Ahí me estoy utilizando tres bytes, ¿sí? Y como tiene un mecanismo a nivel de bits, esta por ejemplo, lo que yo antes mencionaba, las reglas de codificación, esta es la regla de codificación y de codificación de UTF-8. Esto es como el tipo pasa el número del carácter unicode a bits. Y lo que utiliza es, después, si les gusta este tipo de cosas, lo bajan, lo estoy tranquilo, es arrancar los distintos bytes con números prefijados. Entonces, el tipo cuando ve los bytes dice, ah, acá este carácter es de un byte, es de dos bytes, es de tres bytes, es de cuatro bytes, y eso se arranca con uno, 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 cero, el tipo sabe que tiene que tener los cuatro bytes. Acá de esos cuatro bytes, los otros dos, los otros tres tienen que arrancar con diez, va a agarrar todos estos bits, lo va a juntar y eso va a decir, ese es mi número de carácter unicode, y ahí, desde esos bytes, el tipo volvió a unicode sin problema. Pero bueno, si uno gire más de cuatro bytes, se puede seguir extendiendo esa misma regla y uno puede cumplir todo lo que necesite. Entonces, ahora que ya sabemos que tenemos varias codificaciones, que siempre tenemos que utilizar la misma, vamos a ver cómo hacemos eso desde el byte. Ahora vamos con nuestro ya querido carácter pi, que fíjense, como tiene un agua delante, esto es un carácter unicode, y lo que tenemos que hacer para transformarlo en una cadena de bytes, es hacer la codificación, de nuevo, lo repito, hacemos la codificación utilizando el TF8, y fíjense que lo que obtenemos es una cadena de bytes, porque no tiene el agua delante. Y si nosotros agarramos esa cadena de bytes, y la decodificamos, utilizando la misma codificación que utilizamos antes, volvemos a tener el mismo carácter unicode con el cual la vamos a ver. Ese es el proceso básico de todo lo que vimos hasta ahora, decodificación y decodificación. Bueno, resulta que nosotros hemos recomendado a su parte de esto sobre el TF6, porque no desperdizaría eso. Desperdizábamos, ven, desperdizábamos. Ahora, ahora vamos a intentarse, tú usas por ejemplo Python internamente, porque Python a nosotros nos miente entre comillas, así como nos dice, tengo un objeto casa que acabo de definir en una clase, digamos, eso Python lo tiene en memoria, y en memoria son dos bits de nuevo. Entonces, Python me dice, mirá, tenés un objeto unicode que es una AENI, pero para guardarlo en memoria, Python internamente también lo tiene que codificar de alguna manera para guardar esa AENI en memoria. ¿Qué usa Python? Python utiliza UCS2 o UCS4, en función de cómo esté compilado. Si está compilado con UCS2, utiliza menos memoria, porque siempre utiliza dos bytes por cada carácter unicode, y si utiliza, si está compilado en UCS4, utiliza cuatro bytes por cada carácter unicode, lo cual utiliza más. ¿Por qué utiliza UCS2 o UCS2 no utiliza un TF8, por ejemplo? Porque si uno, si uno utilizara, si uno utilizara una codificación de cantidad de bytes variables, complejiza mucho un montón de situaciones. Por ejemplo, si nosotros decimos, quiero tener el largo de esta cadena. Esas cadenas son bytes en memoria. Python lo que tendría que hacer es recorrer byte por byte, para ver si eso es un carácter unicode, o si son dos, o si son tres, o si son cuatro. Por ejemplo, todo lo que es indexación en memoria, todo eso se complicaría muchísimo, tardaría mucho. En cambio, utiliza UCS2, el tipo sabe, me está ocupando, no sé, veinticuatro bytes de memoria, es doce caracteres de la luz. Entonces, si usted tiene carácter unicode, ¿cómo tienen que llevarlo a bits? Y si tienen bits, ¿cómo lo llevan a carácter unicode? ¿Sí? Bien. Recuerde, cuando tenga problemas, revisar esta filmina. Aparte de esa filmina, nosotros tenemos que, en general, cumplir dos reglas de oro, que están muy mezcladas entre sí, que a nosotros nos va permitiendo tener problemas de unicode en nuestros programas. Si nosotros entendemos estas dos reglas, dos reglas de oro, y las aplicamos consistentemente, no vamos a tener problemas de unicode en nuestro sistema. La primera regla es, internamente en nuestro programa, siempre utilizar unicode. Siempre utilizar unicode en todo lo que es el procesamiento de información de nuestro programa. ¿Sí? Si nosotros no utilizamos unicode, siempre unicode, vamos a tener problemas, y muchas veces son problemas raros o difíciles de detectar. Porque lo mejor que nos puede pasar, justamente, lo mejor que nos puede pasar, es tener un traceback, y que se nos diga, uy, acá, está mezclando los datos. Pero hay veces que pasan cosas, hasta raras, entre comillas. Por ejemplo, este es una cadena de bytes, ¿sí? Que es la palabra máscara encodeada en el Tf8. Máscara, fíjense, la M, dos bytes para la A acentuada, y el resto de las palabras. Si yo hice algo mal, y se me coló eso que es una secuencia de bytes, y lo proceso como lo procesa mi sistema, yo de repente voy y le pido el largo de eso, y me dice que tiene 8 de largo. Sin embargo, yo lo estoy viendo en la pantalla y digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero aparte me dice que tiene largo 8. ¿Cómo? Tiene 7 caracteres. O si le digo, dame los primeros 4 caracteres de la palabra máscara. El tipo me da 3 caracteres. ¿Por qué? Porque realmente no estoy procesando una cadena de caracteres. Estoy procesando una secuencia de bytes. O sea, el byte acá me está dando una secuencia de bytes, me está procesando como una secuencia de bytes. No como una cadena de caracteres. Todos los textos, nosotros los tenemos que procesar siempre como cadena de caracteres. O sea, siempre unicornio. Hay muchos métodos, muchas funciones adentro de Python que saben hablar unicode. ¿Si? Y por ahí nosotros lo utilizamos instintivamente y no nos damos cuenta de ese feature. Por ejemplo, el upper para convertir a mayúscula. ¿Si? Si nosotros a esto le pasamos, le hacemos ejecutar el upper, nos va a dar esto que está mal. Porque, fíjense que tradujo toda mayúscula menos la minúscula. ¿Por qué? Porque upper operó sobre una cadena de bytes. Si nosotros hubiésemos operado sobre una secuencia unicode, el tipo hubiese dicho, ah, tenés unicode. Ah, esto es una A minúscula, lo tengo que transformar en una A mayúscula acentuada. Y no lo transformaré sin problema. La otra regla de oro, muy 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 atada a la primera, es, ¿cómo hago para siempre internamente trabajar con unicode? Bueno, tengo que codificar a unicode y decodificar de unicode, perdón, decodificar a unicode y codificar a bytes en los bordes de mi aplicación. O sea, para trabajar internamente siempre con unicode, cuando recibo datos de afuera, tengo que pasarlos a unicode. Y cuando los voy a dejar afuera, los tengo que pasar a bytes. Pero siempre en el bordecito, digamos. No que procesar, proceso bytes, proceso bytes, un montón de tiempo adentro, y digo, bueno, en un momento los convierto en unicode porque no necesito unicode. No. Lo tengo que hacer lo más en el borde posible. Si nosotros tenemos programas que trabajan con unicode, está súper piola, incluso comentando el nivel de código. Este es un boundary. ¿Boundary? Este es un límite unicode, digamos. Entonces, lo leen de disco, y lo primero que hacen del dato, que lo acaban de leer de disco, lo convierten en unicode, y lo comentan. Este es un límite unicode, porque estoy pasando gran información a mi programa por aquí. Ahí, obviamente, hacemos eso con el code, y con el code, pero recuerden, que en el módulo codex, hay una funcioncita muy piola, que se llama open, que funciona de la misma manera que el open built-in, que sirve para abrir archivos. Nada más que, en la función open del módulo codex, uno le pasa la codificación. Entonces, por ejemplo, supongamos nosotros tenemos un archivo que está en UTF-8. El proceso por ahí normal sería, hacer un open del archivo, el open normal, leer información de ahí adentro, y convertirla a UTF-8. El único problema, y eso sería el proceso, perdón, convertirla a unicode, decodificándola desde UTF-8. Eso es fácil, digamos. Son tres operaciones, no tenemos mayor problema, pero muchas veces, el archivo que nosotros abrimos, por ahí está paseando con nuestro programa, y los .read, los .read, se ejecutan en otros lugares. Entonces, ahí es donde ya se nos empieza a buscar, porque me tengo que acordar de pasar unicode en cada punto que lo leo. Bueno, eso nos soluciona el codex.open, porque ustedes hacen un codex.open, le pasa el modo de abrir el archivo, qué sé yo, le pasa el nombre del archivo, y también le pasa la codificación en la que está el archivo. Entonces, cada vez que hacen un read, o cada vez que hacen un write, automáticamente se hace la conversión. Entonces, eso nos facilita mucho, el tener, siempre que estoy metiendo información en el programa, o sacando información en tu programa, pasarlo a bytes, a ser bytes unicode unicode. Una consulta, si vos tenés bytes que ya fueron encodeados anteriormente en algo, No. Vos tenés bytes que ya fueron encodeados a un recode. No. Claro. Vos tenés bytes que ya fueron encodeados, Vos tenés bytes que fueron encodeados. Claro. Vos tenés bytes que ya fueron encodeados, tenés bytes. Claro. Pidiendo esos bytes, podés saber de alguna manera... Hay un montón de formas, de tratarte de detectar, cuál es la y qué codificación cruza y hay un montón de algoritmos que te dan muy buenos resultados pero hay por ahí una prueba matemática de que es imposible saberlo con el 100% de seguridad entonces en general en general si me encontré en esa información que fue codificada lo que haces es tener metadatas sobre esa información de cómo fue codificada por ejemplo yo te mando un html a vos vos lo recibís como bytes lo tenés que pasar al micoder el navegador hace eso todo el tiempo entonces lo que hace como lo mismo que el xml tiene un header arriba que dice esto que te estoy mandando es latin 1 y si lo mejor que podés hacer es utilizar la información como corresponde que te vienen los headers que te corresponde y si no te viene intentas hay un par de módulos de python que te tratan de animar lo que pasa es que hay un montón de ahora después vamos a ver un caso por ejemplo vos grabas un archivo en disco y no hay una metadata en un archivo en disco que a vos te diga este archivo está codificado porque los archivos en disco son muchos más viejos que publicó un enlace como un instrumento si vas a hacer un stat de disco te dice largo te dice te dice te habla de modificación te dice un montón de cosas no te dice la modificación yo conozco un proyecto llamado charbet intenta hacer la detección de clarificación pero es que a veces el navegador por ejemplo hace eso seguro porque el tipo hace un html y no te puede decir ah, erró no te muestro un html porque me vino sin algir y más tenés que adivinarlo de la mejor manera y es tan complicado que incluso tenés una opción en el menú de decir mostramelo de la otra manera porque se ve feo bueno un ejemplo de procesar en los bordes tengo una base de datos leo de esa base de datos el nombre y apellido ese nombre y apellido me viene como una cadena de bytes yo sé porque le pregunto al administrador del sistema que esa base de datos está en latin 1 entonces lo primero que hago para entrar en la zona del procesamiento de información de mi programa lo primero que hago es decodificar esa cadena de bytes y fíjense que obviamente diciendo que es latin 1 y lo paso a unicoder entonces a partir de este momento yo sigo trabajando con este unicoder y todo el procesamiento que haga internamente en mi programa lo voy a hacer usando unicoder por ejemplo en este caso el único procesamiento que hago es separo nombre y apellido y lo vuelvo a apuntar como apellido nombre sí entonces lo separo lo vuelvo a apuntar fíjense que los procesos como una cadena de caracteres normal no me tengo que preocupar nada porque como ya tengo unicode anda todo bien fíjense bueno acá el título de la persona me quedó apellido nombre me quedó otra vez somos todos felices y en el momento en que yo tengo que sacar esa información del mi programa la codifico la tengo que codificar a bytes fíjense que paso este título que era unicode y me queda en bytes en este caso lo paso a un TF8 porque no sé porque a mi me gusta un TF8 no hace falta que lo pase a la TIN1 porque yo lo voy a recibir a este momento la decisión es de cada uno entonces lo que tengo que hacer es si estaba codificada la TIN1 la tengo que decodificar la TIN1 pero yo después cuando lo saque lo puedo sacar en lo que quiera obviamente si esta información fuese a parar a la base de datos si la base de datos está en la TIN1 yo lo tengo que también codificar a la TIN1 pero acá como le mando a un HTML que se le manda a un cliente para un navegador yo codifico en un TF8 y no tengo problema ahí en el formato en que la TIN1 la U si acá debería de tener una U acá Python sabe que hay que son un Nicode entonces lo que hace es convierte ese porcentaje en un Nicode debería de tener una U para que se no acceda un Nicode en Python 3 no hay más upgradeo automático a un Nicode no? no Python 3 una de las cosas que corrigieron o arreglaron o hicieron prolifo en Python 3 es el manejo de Unicode en Python 3 que es una versión de Python que todavía no está demasiado difundida para el uso diario hay una charla de Wesley Chun una escenaria que creo que es mañana sobre el estado de Python 3 pero básicamente es una versión que anda bien le falta migrar librerías a Python 3 porque una de las cosas que tiene corregida es Unicode en Python 3 siempre que escribamos una cadena de caracteres va a ser una cadena de caracteres Unicode si nosotros queremos trabajar con bytes que es más raro que la gente normalmente a menos que estés trabajando con un protocolo de red o con alguna cosa rara o con algún serializador de información a disco no tiene que trabajar con bytes en ese caso tiene un tipo de datos que es bytes que escribe bytes como otro tipo de datos pero cuando uno escribe entre comillas el nombre eso va a ser todo único y va a dejar Python en Python 2 hace un montón de esa conversión de ah mirá acá me escribiste una cadena de bytes que es como si fuese ASCII pero lo estás usando con Unicode entonces te convierto en Unicode y listo y lo haces automáticamente en Python 3 a propósito te da un error para ser más explícito que uno esta primina trata de explicar un problema que se sucede por lo que decíamos que en un HTML yo tengo un header que me dice que eso está en un TF8 pero que en el disco la información no tiene metadata asociada para decir que codificaciones que utiliza entonces supongamos nosotros hacemos un programa y ponemos no sé hacemos ponemos una cadena ingrese el resultado con atención entonces nosotros ponemos print espacio U porque vamos a escribir una cadena Unicode ingrese con atención y ponemos una O acentuada grabamos eso a disco grabamos nuestro programa nuestro punto pi pero nosotros utilizamos un carácter Unicode entonces que hace el editor de texto el editor de texto tiene el mismo problema que nosotros estamos viendo acá como solucionar dice ah el usuario escribió un carácter Unicode yo tengo que guardarlo en disco tengo que codificar eso para poder grabarlo como va entonces el editor de texto utiliza alguna codificación que normalmente uno puede configurar es decir yo tengo mi Gbim que le voy a trabajar en TF8 cuando uno ejecute ese programa Python agarra ese punto pi y acá tenemos la situación que habíamos visto antes si el editor de texto codificó la información a bytes cuando Python agarre eso para ejecutarlo y tenga que saber que eso es un carácter Unicode lo va a tener que decodificar y lo va a tener que decodificar como porque Python no sabe como yo tengo configurado el editor de texto y en el disco el archivo no dice de ninguna manera que está codificada con una web de codificación entonces lo que se pensó es el archivo ponerle arriba un header que tiene esta estructura que básicamente le indicamos bueno en vez de like le ponemos un TF8 latin1 según como nosotros tengamos configurado nuestro editor de texto entonces esto que a veces lo van a ver ustedes si lo necesitan poner si inscriben caracteres unicodes en el programa lo necesitan por el tema de que el editor codifica y Python lo tiene que decodificar sabiendo aplicar las mismas reglas bien para terminar y para darles una apuesta si quieren seguir investigando Python tiene un montón de cosas de manejo de unicode más allá del uso diario delicode del decode con una uva de la tiene por ejemplo un módulo que se llama unicode data que comprime ahí un montón de información del estándar por ejemplo si yo tengo el carácter pi y le pido el nombre el tipo sabe el nombre de los caracteres que yo tengo capaz de darme el nombre o a partir del nombre buscarme el carácter que necesito lo que les decía antes es que un montón de funciones que uno utiliza a diario soportan unicode por ejemplo acá fíjense que me pasó la n la uva diéresis a n más úvula y un más úvula y una cosa muy interesante que tiene unicode es que los caracteres que uno parece los caracteres que son como complejos porque tienen como distintos dibujitos al mismo tiempo eso efectivamente es una composición de otros caracteres unicode y uno lo puede pedir a nivel de Python y decir que descomponga esos caracteres unicode fíjense que estoy separando la n y me dice que esta n quiero que me lo descomponga y me dice que esa n está armada por estos dos caracteres y le da los números y si yo arroba una cadena cancha de números me dice eso es una n y un tilde si quisiera la n de nuevo le tengo que sacar el espacio tenés que no hay un espacio ¿no? ¿se le da el otro no? no, no, no creo que no creo que no porque acá no se ve el espacio pero ¿cómo vas? o para tener la n de nuevo creo que tenés que llamar a composition acá no muestro algo que se llama normalización de unicode pero entre la descomposición y la normalización hay un juego que si nosotros vamos a trabajar con unicode y en algún momento quizás tengamos que enfrentar que es el siguiente si ustedes hacen por ejemplo lo que les decía es un sistema de expresión de un hospital y no se hay un tipo que se llama Juan y la va acentuada y después yo quiero y cuando lo cargan al empleado ponen Juan con acento y después si uno quiere buscar uno quiere que cuando la persona busque que escriba Juan sin acento también lo encuentre y no tenga que escribir exactamente el nombre con acento porque a veces la gente se olvida y dice ah mira no hay ningún Juan no es otro acento entonces lo que uno ahí tiene que hacer es normalizar el unicode para después poder buscarlo y normalizar el unicode que se carga para armar el índice y normalizar el unicode que se busca así se encuentra y se marcha la información eso les tiro esto como para decirle bueno unicode no es solamente codificar y decodificar se nos puede presentar un montón de problemas mucho más complejos cuando hagamos cosas mucho más complejas pero los problemas que solucionamos en esta charla son los que se nos pasan todos los días que tenemos unicode error de unicode de error no se yo la manera es imprimiendo esa filmina y pegándola al lado que te ve mágicamente los problemas de esta charla bueno alguna pregunta alguna duda que haya quedado si vos dijiste que usaba por defecto python usa dos dos tipos no internamente python internamente utiliza según lo compile utiliza UCS2 y no UCS4 ¿cuál usas por defecto? creo que antes usaba UCS2 y paso a usar UCS4 no se si paso a usar UCS4 en Python 3 y en Python 2 sigo utilizando UCS2 pero depende mucho de como de tu sistema porque vos instalas Ubuntu por ejemplo y Ubuntu el Python de Ubuntu lo compila la gente que armó Ubuntu y por ahí vos después no se tenés Kubuntu ponele y la gente que arma Arx o te arman un Slugward y por ahí la gente que arma Slugward lo compila con UCS4 ¿hay un valor por defecto que digas ok probablemente es este? históricamente eran de dos pero más que nada porque con eso representas 65.536 caracteres cubrís un montón lo cubrís todo pero cubrís un montón y te ocupas la memoria pero creo que a como han ido avanzados los años aparecieron más más caracteres sobre 65.536 la memoria es más barata entonces es un traidor Python claro porque si estás usando por defecto entonces probablemente te queden caracteres afuera claro si vos tenés Python compilado con UCS2 no importa el código que vos utilices internamente Python no puede representar un carácter un código además de cuatro Python pero antes donde un mega era caro vos vas a usar el doble de memoria y te tiraban con algo ahora que vos metes la máquina para que máquina tenés dos gigas RAM ¿qué tiene que ver como abriste en el código de los archivos? durante la lista mucha gente te pregunta ¿qué es el código de mi único y empiezo a ver el código de la terminal ¿qué tiene que ver con todo? yo nunca acordué para el código de la terminal vos tenés 35 capas que tienen que saber hablar del código para interactuar con la comunidad ¿por qué? porque vos por ejemplo vos haces sprint acá por ejemplo vos haces sprint y el tipo te mostró esto pero obviamente Python no puede o sea vos cuando haces sprint Python está haciendo sí.standardout.write y lo tiene que codificar eso de alguna manera y ese standard output a vos te lo agarra alguien y te lo tiene que interpretar para poder dibujar para poder dibujar el carácter correcto en la font que utilice ese que es la más que utilice la terminal por ejemplo tiene que saber que lo que está viniendo o sea tiene que agarrar algo de un flujo la terminal es el standard output de Python entonces tiene que agarrar la cadena de bytes que viene ahí tiene que convertirlo en un icode para poder ir a la punto ttf de la tipografía de la font y agarrar el dibujo y dibujártelo en la pantalla o sea entonces vos fijate que Python tiene que codificar a standard output el carácter único de alguna manera y la terminal lo tiene que decodificar utilizando la misma codificación que Python utilizó para escribir en standard output entonces si eso anda mal o sea el problema es que ahora estás manejando todo el pero cuando haces el tempo lo ves mal porque tienes la terminal mal lo cual es un problema pero no es un problema tanto en Linux porque en Linux por ejemplo el file system está con un tf8 la terminal está con un tf8 las variables de entorno están en un tf8 está todo en un tf8 pero vas a Windows y por ejemplo en Windows la terminal está con una codificación y el file system está con otra codificación distinta entonces vos por ahí está todo bien pero querés imprimir un pad a pantalla y sale roto pero porque es distinto y tenés que hacer el laburo de agarro el pad de disco lo decodifico de una manera y cuando lo compro el terminal lo tenés que codificar de otra manera y juega hay muchas configuraciones en general si vas a agarrar un Ubuntu que anda bien o un Linux que anda bien todas esas configuraciones están armadas de antes pero si hay corredo empiezas a saber cosas paradas pero no daría preocuparse si maneja todo si tu programa no tiene una interacción con la terminal más allá de bugging no daría preocuparte por el juego de la terminal no daría preocuparte solamente un detalle cuando colocamos el hash con coding necesitamos de asterisco trazo asterisco en nuevas versiones de Python solamente hash coding dos puntos buenis lo que esta bueno de este es que algunos editores nunca hubo un tallo en el el editor le ayuda también entonces yo tengo por ahí mi editor que lo tengo fío al latino lo pone el grabar o algo que grabó ella con un TF8 y como tiene ese header mi editor pasa esa versión también con un TF8 pero si no lo voy a comentar que le regreso bueno que le regreso gracias gracias